Televisión Canaria, desde la isla de La Palma, llevando al mundo entero la brillantez y esplendor de las fiestas lustrales en honor a la Virgen de las Nieves. Un gran despliegue técnico y humano para vivir con todo detalle una de nuestras más ricas tradiciones. ¡Fuego! Televisión Pública de Canarias Bajamos con ella. Bajamos contigo.